Los socavones vienen de distintos lugares. Primero nosotros sabemos que cuando empezamos hablábamos 10.000 baches y arreglamos el 60%. Los socavones cuando hay mucha agua, la agua penetra en el asfalto, tenemos terrenos arenosos, terrenos arcillosos y se provocan socavones. También hay un problema de vieja data que tiene que ver con los caños que pasan de cloaca en la ciudad de Santa Fe. Seguramente hay que seguir trabajando eso. Esto tiene que ser política de Estado, socavones, baches, cloacas, agua, tiene que ser política de Estado. Esto no se va a detener nunca, hay que hacerlo todos los días. ¿Y dónde se registra un hundimiento frente al Club Unión? Sí, ayer lo escuché. Eso es tarea de Agua Santa Fe, nosotros estamos en contacto directo con ellos. Es un arreglo que no tiene más de un mes, no sabemos qué pasó. Emilio, consultarle también por las fechas de traspaso, ¿están definidas o no? Estamos trabajando en eso, la transición va muy bien, siguen reuniones todos los días. Hay que tratar de acordar con el gobierno provincial, el gobierno nacional, sabemos que el gobernador quiere estar presente también en la ciudad de Santa Fe, así que vamos a buscar, es una cuestión de agenda nada más, pero estamos trabajando en eso.